Estrellas del amor Interpretando monjas, santas y visionarias Se convirtió en la estrella de Hollywood más amada por todos Brillante, hermosa, pura como la nieve Así era como el mundo veía a Ingrid Bergman Hasta que fue quemada en la hoguera y enterrada por la prensa A causa del escándalo que estalló en los años 50 Su épica historia cambió el perfil de la popularidad internacional Ella innovó las ideas mundiales sobre lo que se esperaba de la mujer Ingrid Bergman, una de las protagonistas del amor En 1915, en un Estocolmo apasionado por el cine Frida y Justus Bergman recibieron con alegría la llegada de su preciosa hija Y le pusieron de nombre a Ingrid como la princesa real de Suecia Que tenía dos años Justus era el propietario de una tienda de fotografía Y también de muchas cámaras Y enseñó a su familia cómo tenía que posar delante de ellas En 1918, su esposa falleció repentinamente de un trastorno estomacal Dejándole solo Ingrid creció sin madre, triste y melancólica Sí es cierto que era una niña muy triste y solitaria Y la manera en que huía de mi soledad Era inventando personajes con los que hablaba Porque era terriblemente tímida Tímida con todo el mundo Y por eso me rodeaba de esos personajes ficticios Y hablaba con ellos Y ellos me contestaban lo que yo quería oír Y así fue como me convertí en actriz Sin saber que lo que estaba haciendo era actuar Ingrid dijo Yo no escogí la interpretación Ella me escogió a mí Sus estudios los hizo en la Real Escuela de Arte Dramático Donde Greta Garbo había dado sus primeros pasos al estrellato En 1934, mientras todavía iba a la escuela Ingrid consiguió un papel en su primera película The Count of Montbridge Le siguieron cuatro películas más Y la crítica se entusiasmó con la joven señorita Berman Uno sencillamente que ha rendido ante su belleza y su talento La atención internacional vino de la mano de la película sueca De 1936 Intermezzo Cuyo guión parecía sacado de su vida La fama no tardó en llegar Gracias a una extraordinaria crítica de Variety La Biblia del mundo del espectáculo Es profunda, llena de patetismo Y sobre todo, nos ha revelado a Ingrid Berman Una actriz llena y con talento La señorita Berman es una estrella Destinada a triunfar en Hollywood En 1936, la joven señorita Berman Destinada a triunfar en Hollywood Se casó con Peter Lindström Un dentista sueco tan ambicioso como ella Dos años después, Ingrid dio a luz a su hija Pia Cuando Peter se casó conmigo, dijo Ingrid Sabía que tenía una actriz egoísta en las manos El productor David Selnick Quería que Ingrid trabajara en una película en Hollywood Greta Garbo había logrado dar el salto desde Estocolmo Selnick estaba convencido De que la belleza y el talento de Berman La convertirían en una gran estrella Selnick consiguió lo que quería Ingrid firmó el contrato Pero Peter quería que las cosas se hicieran a su manera Lundström no tardó mucho tiempo en convertirse En el representante de Ingrid Hollywood era ahora el hogar de Peter e Ingrid Y el primer proyecto cinematográfico de la actriz Fue una versión del éxito sueco de Ingrid Intermezzo Esta vez con Leslie Howard de protagonista Selnick pagó a Ingrid 2.500 dólares a la semana Más de lo que Vivian Lake había cobrado Por lo que el viento se llevó Intermezzo fue un éxito Lo mismo que la imagen de Berman Estaba radiante Incluso sin maquillaje El público americano recibió con brazos abiertos Su belleza como un soplo de aire fresco Llegué a Hollywood en el momento perfecto Porque había demasiadas actrices Que siempre iban muy maquilladas Y no sé De alguna manera tenían algo de falso Y entonces Llegué yo Totalmente natural Y salía en la pantalla sin maquillaje Ni ropa fastuosa Siendo yo misma Y eso sorprendió mucho Ingrid consiguió otro éxito Con Dr. Jekyll y Mr. Hyde Pero la fama de la película No fue nada comparado con lo que se avecinaba La Warner Brothers había ofrecido A Ronald Reagan y a Anne Sheridan Los papeles protagonistas De un drama romántico De la Segunda Guerra Mundial Reagan y Sheridan Abandonaron el proyecto A causa de ciertos problemas del guión Que parecían insolucionables Berman y Humphrey Bogart Fueron escogidos para sustituirlos Casablanca era la historia De un cínico expatriado en Marruecos Con Berman como su amor idealista Perdido hace mucho tiempo Aunque el guión pasó por constantes revisiones La química entre los dos protagonistas Fue evidente desde el primer día Berman y Bogart Estuvieron inolvidables Teníamos un guión muy malo Y nadie sabía lo que íbamos a hacer al día siguiente Ni tampoco sabíamos cómo acabaría la película Lo cual me preocupaba mucho Porque no sabía de cuál de los dos estaba enamorada Les pregunté ¿Amo a mi marido o amo a Humphrey Bogart? El papel de mi marido lo hacía Paul Henry Y me contestaron que todavía no lo habían decidido Y que me mostrara dudosa Por eso Siempre que he visto la película y me he visto la cara No tengo ninguna expresión Al final todo salió bien Y el guión inicial muy flojo Se convirtió en la historia de fondo de la película clásica Con más impacto de Hollywood Casablanca ganó tres Oscars a la mejor película A la mejor dirección Y el mejor guión Las románticas escenas de Boggie y Berman Fueron parte esencial de ese éxito Hoy resulta imposible imaginarse a Ronald Reagan Diciéndole a su amigo músico Vuelvele a tocar, Sam A continuación Berman aspiró y consiguió el exigente papel De una mujer a la que vuelve loca su marido En Gaslight Su extraordinaria interpretación Le valió el Oscar a la mejor actriz de 1944 Para Ingrid Berman Fue lo mejor que le podía pasar Había llegado a la cima de su carrera Ingrid apareció en películas De empresas de servicios públicos Promovidas por el gobierno estadounidense También tomó parte en los espectáculos Organizados para los soldados norteamericanos En servicio Los soldados disfrutaron mucho Con las travesuras de Ingrid y Jack Benny El famoso fotógrafo de guerra Frank Capa Presenció la actuación de Ingrid Y se enamoró perdidamente De la actriz casada Capa había sido aclamado Por sus fotos de la invasión de Normandía Que pudo captar con su cámara Sin sufrir daño alguno Berman correspondió al amor De este hombre apasionado y sensible Que solo vivía el momento Pero Ingrid regresó a Hollywood Y a un matrimonio Que ya había dejado de funcionarles a los dos Era 1945 Una época en la que las estrellas de cine Ocultaban sus aventuras Para no ofender al público Una época en la que el precio del escándalo Era el exilio En películas como Recuerda Y Las campanas de Santa María Berman interpretó a mujeres Que tenían un corazón de oro El público confundió la imagen pura De Ingrid en el cine Con la de su persona en la vida real Broadway le dedicó críticas entusiastas En Joan of Lorraine Donde la actriz hizo realidad Un sueño largo tiempo deseado Desde niña, explicó Ingrid Era una de mis mayores heroínas De vuelta a Hollywood Protagonizó Joan en la versión cinematográfica Y comenzó un idilio con el director Víctor Fleming La relación fue bien guardada en secreto Para no dañar su prístina imagen Antes del estreno Peter se había enterado De la relación Más allá de lo profesional Entre su mujer y Fleming Se habló de divorcio Pero finalmente acordaron Intentar salvar su matrimonio El público no supone Una palabra de lo ocurrido Ingrid continuaba Estando en la cima Como siempre No habría sido El siguiente año en Hollywood Para Ingrid Bergman En un año La actriz más popular Del universo cinematográfico Sería rechazada por la sociedad Condenada y despreciada Por aquellos que la hicieron famosa La historia comenzó Cuando Ingrid fue a ver La película Open City Que se convirtió En una experiencia emocional Que cambiaría su vida Después de ver la película De Roberto Rossellini Ingrid escribió Al director italiano Para ofrecerle Sus servicios como actriz Todo empezó El día que fui a ver La película Rome Open City Y me impactó Me conmovió tanto Estaba llena de sentimiento Y los personajes Eran reales Tenía un maravilloso Sentimiento humano Que se transmitía A través de la pantalla Y coincidió Con que yo estaba Buscando algo nuevo Algo diferente En Rossellini Encontró algo muy diferente El suyo fue Un idilio impetuoso Y a la vista de todos Entre dos personas Que estaban muy casadas Los amantes Fueron a la isla De Stromboli Para filmar la película Que lleva el mismo nombre Stromboli Profundizada en la nueva Estructura libre De trabas Que había puesto De moda Rossellini No había guión Y la mayoría Del reparto Era gente Escogida al azar Un ejemplo Fue el protagonista Nos dirigíamos A Stromboli Por carretera Y nos detuvimos En la playa De Salerno Roberto se bajó Del coche Y me dijo No te muevas de aquí Que voy a buscarte Al protagonista Yo creí que bromeaba Pero no era una broma El protagonista escogido Fue Mario Vitale Un pescador local Que no sabía Una palabra de interpretación Ingrid pidió el divorcio A Peter Y casi a continuación Descubrió que estaba Embarazada de Rossellini Peter accedió A concederle el divorcio Pero exigió Una cuantiosa indemnización Y la custodia De su hija Pia El 2 de febrero De 1950 Berman dio a luz Al hijo de Rossellini Desgraciadamente El bebé llegó Antes del divorcio El escándalo No se hizo esperar 40.000 periódicos Y revistas Salieron al paso Tachando a Ingrid De tener Una moralidad relajada Había interpretado Tantos papeles De buena chica Y tantas monjas Y santas Que la gente Me había puesto En un pedestal Y de repente Tengo un hijo Con un hombre Antes de divorciarme Y antes de que Se divorciara él Y no hicimos nada Para evitar El nacimiento De este hijo Lo queríamos Y eso Conmocionó al mundo Stromboli Estigmatizada Por la mala prensa De Berman Y Rossellini Y prohibida En muchas salas Resultó un fracaso Lo mismo Que los intentos De Ingrid Por estar cerca De su hija Pia Con Peter Interponiéndose Entre ambos La actriz No vio a su hija Durante seis largos años La prensa No quiso olvidarse De la historia Ni tampoco El público Especialmente Cuando Ingrid Dio a Rossellini Dio a Rossellini Dos gemelas Isota E Isabela Una de las gemelas Isabela Se convertiría Con el tiempo En una famosa Modelo y actriz Por derecho propio Que nos habla Del dolor De su madre Si se fijan Si se fijan En su cara En Stromboli Y luego En Voyage To Italy Solo han transcurrido Tres años Entre los dos films Sigue siendo Una mujer muy bella Pero parece Como si hubieran Pasado 15 años Todavía era una niña Cuando hizo Stromboli Tenía la cara redonda Y una mirada Ingenua E inocente Como hija suya Siempre me he preguntado Si no fue todo Aquel escándalo Lo que le hizo Envejecer tan rápido El escándalo Se cobró su precio Una tras otra Las películas De Rossellini Fracasaron Roberto se negó A dejar que Ingrid Trabajara Con otros directores Ella fue la protagonista De su producción Jan of Arc At the stake La escena De Ingrid Pasto De las llamas En la hoguera Era más que suficiente Para asegurar El éxito de la obra Pero no fue bastante Ingrid empezaba A estar agotada De estar Bajo el dominio De Rossellini Y de lo que ella Definió Como vivir al día Dijo En sus términos Yo le pertenezco Tengo que volver Al trabajo Y él tendrá Que acostumbrarse Berman volvió Y lo hizo A lo grande Protagonizó Con Jules Briner La deslumbrante producción De la 20th Century Fox Anastasia La historia De una princesa real Condenada al destierro Y que logró Recuperar El puesto Que le correspondía ¿Podría hacer Ella lo mismo? Rossellini dijo Que era imposible Cuando Ingrid Firmó el contrato El director italiano Salió dando Un portazo De la habitación Y anunció Al mundo Que Anastasia Sería un colosal fracaso Roberto Era mejor director Que Profeta La epopeya Que costó Tres millones Y medio De dólares Se convirtió En un éxito Internacional Berman Berman Volvió a América Después de ocho años De exilio Algunos propietarios De cines Anunciaron Que nunca Expondrían Anastasia Ni ninguna otra Película En la que Apareciera ella Pero Ingrid No se amilanó Ante el desafío Pero en esta ocasión La moneda Cayó de cara Por su trabajo En Anastasia Ingrid ganó El Oscar A la mejor actriz Y el premio De la crítica De cine De Nueva York No hay nada Que guste más A los americanos Que el gran gesto De perdonar A un pecador En 1957 Berman Fue perdonada Para siempre Roberto Estuvo a punto De arruinarle Su carrera Ahora que ella Había vuelto A ocupar su lugar En el estrellato No hacía más Que ocasionarle dolor En la India El director italiano Protagonizó Un nuevo escándalo Esta vez Fue él Quien se fue A un país extranjero Para tomar otra esposa En mitad del rodaje De su nueva película Roberto encontró tiempo Para tener una aventura Con la coescritora Del guión Que además Era la esposa Del productor Típico de Rossellini Son Alice en Roy Das Gupta El nuevo amor De Roberto No tardó En quedarse embarazada De él Reminiscencias De Stromboli En 1957 Ingrid volvió A encontrarse Con Pia Juntas pasaron Un maravilloso verano En Italia Madre e hija Conociéndose Concluido Su matrimonio Con Rossellini La actriz Se concentró En reconstruir Su carrera cinematográfica Mientras parte de la prensa Escribía tristes relatos Sobre la pobre Y abandonada Ingrid La actriz Y el productor Lars Smith Un compatriota sueco Se enamoraban Lars estaba contento De quedarse en la sombra No tenía el menor deseo De dirigir su vida Ingrid instaló su hogar En Francia Veraneaba en Suecia Y hacía frecuentes visitas A Hollywood Donde tenía muchos amigos Ingrid volvió a Hollywood Triunfante Pero no arrepentida Nunca se disculpó Por la vida Que había llevado Y su carrera Alcanzó tanto éxito Como el que había tenido antes Protagonizó películas Como Indiscreta Y El albergue De la sexta felicidad Y también interpretó Obras de teatro Las comedias También formaron parte De la agenda de Ingrid En Flor de cactus Berman hizo gala De un talento natural Para la comedia En compañía De Walter Matao Envejeciendo con elegancia Ingrid siguió llamando La atención Le ofrecieron 100.000 dólares Por interpretar Una escena de cuatro minutos Y medio Que se filmaría En una toma En la versión cinematográfica De un clásico De Agatha Christie En un reparto plagado De grandes estrellas La interpretación De Berman De una misionera sueca mayor Brilló con luz propia Como premio Recibió su tercer Oscar Fue un momento agridulce Solo su familia Y los amigos Más cercanos Sabían que Ingrid Padecía cáncer Desde hacía un año Su matrimonio con Lars Acabó en 1975 Pero él continuó Siendo una fuente De apoyo y alivio A lo largo de toda Su enfermedad Durante años Ingrid presentó Una dura batalla Contra el cáncer Pero en todo aquel tiempo Siguió dedicada A su carrera Su interpretación final Fue Golda Meier En la obra maestra televisiva A Woman Call It Golda Para entonces El cáncer había hecho Estragos en su cuerpo Pero ella quería trabajar Después de todo Era su vida Ingrid falleció El 29 de agosto De 1982 El día de su cumpleaños Tenía 67 años Su hija Pia Aceptó el Emmy Otorgado a su madre Póstumamente Por su interpretación De Golda Después de su muerte No han cesado Los elogios Al trabajo de Bergman En una ocasión especial El 50 aniversario Del estreno De Casa Blanca Las tres hijas de Bergman Se reunieron Para recordar La película Y lo que la hizo Tan especial Yo creo que en parte Su éxito se debe a que Es un mito del amor romántico Que encaja en algún pequeño rincón Del alma del pueblo americano Es increíble que mi madre Ocupe un lugar en la historia Del cine americano Ingrid Bergman Siempre será recordada As time goes by He sido una mujer Con muchísima suerte Y me siento muy agradecida Por ello Ya que quería ser actriz Y se presentó la oportunidad De serlo sin dificultades Siempre hice buenos papeles Nunca pasé hambre Y esas eran todas Mis ambiciones De modo Que me siento muy feliz Que me siento muy feliz ¡Suscríbete al canal!